Vaya por la rumorosa Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Ya estaban en el estrado cuando llegó el sopilote Pidiéndole su palmarro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está chiquito el sombrero Ya está chiquito el sombrero Y le dijo a su compañero Hoy se casó el Huitlacoche Con una raca famosa La boda se celebraba Vaya por la rumorosa La boda se celebraba Allá por la rumorosa ¿Cómo no los invitaron? ¿Cómo no los invitaron? ¿Cómo no los invitaron? Abajo de un patiecito Había unos correcaminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas huirotas Estaban bien borrachotas Estaban bien borrachotas Ellas de suena grandota Se casó el Huitlacoche Con una raca famosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa Ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Ya estaban en el estrado cuando llegó su pilote Pidiéndole su mal barro, rodado pero comprado Comprado con su dinero Ya está escrito el sombrero, ya está escrito el sombrero Y le llegó su compañero Hoy se casó el Wittlacoche Con honor a la casa famosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa Como no los invitaron Mario se celebraba en el muino Como no los invitaron Mario se celebraba en el muino Abajo de un patiecito Aviones corren caminos Arriba de unas piedrotas Estaban unas guilotas Estaban bien borrachotas Y echándose una grandota Hoy se casó el Wittlacoche Con honor a la casa famosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa La boda se celebraba allá por la Rujo Rosa